Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. El desastre del Prestige y la marea negra que destrozó las costas gallegas en 2002. La campaña del no a la guerra en Irak en 2003 y las multitudinarias manifestaciones en contra. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y las elecciones generales tres días más tarde que significaron la caída del gobierno de Aznar. El paro, la precariedad laboral, los recortes presupuestarios en la educación, el plan Bolonia y el aumento de las tasas universitarias. La crisis financiera, las ayudas de rescate a las entidades financieras, la burbuja inmobiliaria, el coste de las hipotecas. Todos ellos son algunos de los elementos que han ido creando una masa crítica en una sociedad intergeneracional que se ve y se siente ante un futuro incierto. Una sociedad que ha perdido la confianza en sus políticos, que siguen queriendo gobernar sin saber hacer nada más que pedir que nos apretemos todos el cinturón. Pero, ¿cómo voy a apretarme el cinturón y bajarme los pantalones al mismo tiempo? Esta sería una buena frase para definir la situación actual. Otro de los hechos que ayudó a crear esta masa crítica y que la hará ya imparable es todo el tema del canon digital y de la ley sindia. No hay marcha atrás. De las decisiones que se tomen ahora dependerá todo. Nada de lo que valía antes vale ya. Las reglas del juego han cambiado. En 2009, decenas de organizaciones, asociaciones de consumidores, de internautas, de empresas y de sindicatos, así como centenares de colectivos y varios miles de particulares, se unen en la plataforma Todos contra el Canon, para rechazar el llamado Canon digital y la manera en que está concebido en la renovada ley de la propiedad intelectual. La ley sindia decimos que es un macbuffin en el sentido de que realmente lo de menos es la ley en sí misma. La ley no es nada más que un instrumento para conseguir un beneficio económico a la larga, desplazando del mercado a las personas que en Internet habían ya creado nichos de negocio y habían sabido mover información en Internet. La ley provoca una campaña a través de Twitter y Facebook dirigida a los políticos que han de votar en el Parlamento esta ley y finalmente resulta derrotada. A partir de aquí pasa mes y medio durante el cual el gobierno negocia con los diferentes partidos y finalmente aprueban la ley en el Senado. Pero el descontento de la red es tal que a partir del momento que se aprueba la ley en el Senado surge la iniciativa No Les Votes en Twitter a la que se van uniendo posteriormente diferentes movimientos que se catalizan en el 15M. Primero fue el Pásalo. En el Pásalo hubo aquí un cambio de gobierno en el año 2004 y por supuesto muchos internautas, muchos ciudadanos digitalizados pues digamos promovimos ese Pásalo creyendo que iban a cambiar las cosas. Pero desgraciadamente el máximo beneficiario del Pásalo que fue el presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero al mes de estar en la Moncloa lo primero que hace es reunirse con los enemigos en este caso del mundo digital que es el lobby de la industria de la fonográfica y discográfica y fundamentalmente con los que hoy están imputados por serios delitos o por presuntos serios delitos en la sociedad general de autores. A partir de ese momento se criminalizó absolutamente todas las actividades de Internet y bueno pues llegó lo que está pasando ahora. Pero luego desde un punto de vista de la sociedad civil quedó claro que nuestros gobiernos no gobiernan para el interés general gobiernan por otro tipo de intereses que se pueden ver también en Internet porque a qué intereses han dado respuesta. Aparece también una imagen que se irá convirtiendo en habitual la de Guy Fawkes utilizada en la película V de Vendetta y que se erigirá en símbolo del movimiento Anónimos uno de los principales impulsores de las protestas y los manifiestos a través de las redes sociales. En el 15M Anónimos va a haber votaciones online en los canales de chat y demás i es va decidir implicar-se en aquest moviment. Ya que es crea molta simpatia dintre del grup d'Anónimos i a partir d'aquí ens impliquem tant en atacs de hacking d'atacs contra les webs dels partits polítics del bipartidisme i a favor dels moviments tant a les manifestacions com a les reunions com a les assemblees. Molts d'Anónimos fora d'Anónimos han aparegut en assemblees sense representar Anónimos o sigui, com a cosa individual però diversos han estat xicats i han estat allà. La detención, según la policía española de la cúpula de Anónimos el 10 de junio de 2011 no deja de ser una noticia curiosa ya que Anónimos, igual que los indignados es un movimiento en el que no se conocen ni líderes ni cabecillas por lo que es difícil pensar que con tres detenidos el movimiento vaya a quedar aniquilado. No es pot tallar el cap d'una hídra i realment el que va fer la policia va ser un acte mediàtic per posar por a la gent que està posada en aquest moviment i per rentar una mica la cara que havia fet alguna cosa. I també fem el FC Forum que és un foro de cultura lliure en què es discute i es producen recomanacions per a la societat civil i per a els polítics i per a els reformadors polítics per a canviar la situació de les coses en pos de la defensa d'internet i d'una era digital en què utilitzem el potencial d'internet en llogar de ser asustats per internet i prohibir internet. Per a molts usuaris del software libre i també contribuïdors al software libre nostres idees les parecían demasiado radicales. La idea de que el software debe siempre ser libre porque debe siempre respetar la libertad de sus usuarios iba demasiado lejos. El movimiento internauta no les votes nacido en respuesta a la ley Sinde insta a no votar en las municipales a los partidos que apoyaron esta ley contra la libre distribución de obras PSOE, PP y CIUM. Nace también el movimiento Democracia Real Ya preocupado e indignado por el panorama social, político y económico imperante marcado por la corrupción de políticos, banqueros y grandes empresarios con la intención de crear un sistema mejor mediante la unión de la sociedad civil y convoca manifestaciones para el día 15 de mayo de 2011 una semana antes de las elecciones municipales en todo el territorio español. Bueno, las masas críticas son lo que realmente disparan una reacción determinada las reacciones que se provocan a partir de una información determinada información que es un poco lo que está en la clave de los movimientos que han surgido desde la primavera árabe en adelante ¿qué pasaba con los flujos informativos? Los flujos informativos estaban, por ejemplo en un país con un régimen dictatorial estaban muy controlados o eran flujos informativos muy unidireccionales ¿no? De repente ¿qué ocurre? Pues que tenemos una serie de medios tecnológicos redes sociales, blogs micropublicación twitter, etc. que nos permiten pues invertir el flujo comunicativo o democratizarlo en sentido amplio ¿no? Entonces ¿qué ocurre? Que se pueden formar masas de gente atendiendo a un medio determinado concentrándose y participando en unos comentarios de un blog en un hilo de comentarios de un blog en twitter en una red social en un grupo de facebook por ejemplo y eso tiene un poder catalizador muy importante ¿no? Que además se escapa a todo control posible y eso Una de las nuevas armas de comunicación masiva han sido los sistemas informáticos y los teléfonos móviles y más concretamente las llamadas redes sociales Esta es la revolución de ciudadanos que tienen en sus manos medios para comunicarse Como dijo alguien twitter es un pájaro que vuela a la velocidad de la luz Las revueltas originadas en el estado español a partir del 15 de mayo de 2011 fueron durante días trending topics en twitter con el hashtag Spanish Revolution Un hashtag es una etiqueta que se da a un tipo de noticia se le mete el símbolo de almohadilla y la idea es una referencia común para mensajes de ese mismo tipo lo crea el primero que tiene la idea lo crea y sus seguidores la copian y a partir de aquí la gracia del mensaje lo bueno que se hace hace que los seguidores lo vayan adoptando y lo vayan transmitiendo Com en la vida real de fet internet i és part de la nostra vida real des de fa molt de temps hi ha noms temes dels quals es parla més què s'acostuma a parlar més un dilluns en temporada de futbol del partit del Barça i del partit del Madrid això és inapelable llavors un trending topic vindria a ser exactament el mateix de què s'està parlant més en un moment determinat dintre de Twitter Twitter és una eina que amb tan pocs caràcteres et permet fer flashos amb la qual si ets una persona té la capacitat de sintetitzar i de donar una opinió important amb molt poques paraules doncs et permet donar unes informacions molt contundents que són molt senzilles de llegir que pots llegir pràcticament en qualsevol lloc és a dir Twitter no necessita necessàriament un ordinador per connectar-se i poder-ho veure des del telèfon mòbil és molt còmode poder accedir a Twitter El que ocorre aquí el 15 de mayo és algo que es novedoso és algo que si lo parlo lo que tiene es de la orden de los 15 o 20 años de tu vida en cuanto a lo que son pràctiques de las personas que están comunicando esto tiene que ver un poco con el hecho de la persistencia de la comunicación a través de las redes sociales y por el otro lado el hecho de que la información más elemental para conseguir la movilización puede discurrir a una tremenda velocidad por las redes sociales Internet tiene lo bueno de que no está controlada son comunicaciones a nivel internacional a nivel global y automáticas no pasan por ningún control ninguna censura y no se controla si empieza en un país y acaba en otro excepto casos puntuales de China y demás países que tienen Internet controlado Claro y además después de tener su cuenta de Facebook lo que hacen es hackeársela la hackean y lo mismo las páginas de la revolución muchas veces las han ido cerrando pero al día a los dos días pues consiguen volver a activarla es decir que las revueltas sin Internet y sin las redes sociales no podrían no hubiese Creo que es bastante evidente que sin la presencia de la informática y el software libre hubiera sido imposible esta comunicación horizontal en tan poco tiempo y tampoco hubiera sido posible ni la difusión ni la organización que se llevó a cabo Va en contra de la autoridad única porque son proyectos absolutamente colaborativos son proyectos colectivos pero no creamos que son proyectos nuevos ¿Cómo se genera una lengua? La lengua un idioma por ejemplo el castellano o el catalán son lenguas que lo que se hacen es entre todos otra cosa es que luego venga una academia y diga que fija limpia y da esplendor pero la lengua es un proceso también colaborativo en el cual la gente los va haciendo Pero vayamos a otros acontecimientos a nivel internacional que sin duda han influido en el nacimiento del movimiento 15M Uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 Stefan Hessel a sus más de 90 años publica Indignaus un texto que plantea el alzamiento contra la indiferencia y en favor de la insurrección pacífica En los orígenes los indignados españoles reconocen también como una de las fuentes de inspiración la llamada revolución silenciosa de Islandia Hordur Torfason un actor y músico islandés en octubre de 2008 harto de soportar en silencio la bancarrota de su país generada por los bancos frente a la puerta del parlamento islandés preguntaba a todo aquel que pasaba si pensaba hacer algo para impedir que el robo continuara Casi sin saberlo Torfason estaba dando origen a un movimiento que desembocaría en que el pueblo islandés dijera no a la propuesta que se les hacía para hacerse cargo de la deuda contraída por los bancos privados de aquel país También las dos primeras revueltas frente a las respectivas dictaduras en el mundo árabe en Túnez y Egipto han sido factores determinantes a la hora de servir como modelos de inspiración para los indignados Los jóvenes tunecinos se manifestaban a partir de las convocatorias que partían de barrios centros de estudios cafés mezquitas baños públicos mercados Es evidente que la revolución es fruto de años de rabia y frustración y que no la han llevado a cabo las redes sociales pero que han sido una herramienta imprescindible nadie lo duda Otro modelo claro fueron las concentraciones de decenas de miles de egipcios en la plaza Tahrir de El Cairo en la plaza de El Cairo